Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar reparando un 12 Pro Max de Face ID con los circuitos nuevos de JC, pero vamos con la intro. Así es, cracks, como saben, pues, bueno, no sabían. Estábamos grabando este video, pero como estamos aquí tratando de estrenar el nuevo set y todo esto, pues no estábamos grabando nada. Ya llevaba, no es que no estábamos grabando nada, el audio no se estaba grabando en ninguna cámara. Entonces, pues, básicamente yo aquí ya lo tenía comenzado. Yo ya vamos a poner un pedacito ahí y dije, no, mejor dejémoslo ahí. Otro día vengo a seguirlo reparando. En teoría, o no en teoría, en resumen, este teléfono me lo envían porque es un iPhone 12 Pro Max que lo mojaron, ¿ok? Y dejó de funcionar el Face ID. Ahora, ustedes ya han visto muchas reparaciones de Face ID. Acordémonos que desde el X hasta el 12 Pro Max las reparaciones son lo mismo. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer las reparaciones con este montón de flexores, ¿se acuerdan? Con todos estos flexores que teníamos que tener flexores de todos los modelos, de todos los modelos, ¿verdad? Entonces, teníamos que estar comprando muchos flexores y tener siempre en inventario. La reparación de este 12 Pro Max se hace igual como las que he hecho siempre. Ahorita cambió un poquito en el iPhone 13, en toda la serie 13. Pero, desde el X hasta lo que es el iPhone 12 Pro Max, la reparación, se copia la información, se quita el transistor, se hace un puentecito, se pasa el dot al flexor, se alinea ahí, batallamos para alinearlo y luego pues ya funciona. Ahora, JC acaba de sacar lo que son... no acaba de sacar, esto ya es viejo de hecho. Acaban de sacar unos circuitos, ¿ok? Unos circuitos en donde básicamente ya no tenemos que ocupar cables, lo hacemos en el mismo cable. Tenemos circuitos para la serie del X, ¿verdad? Del X a lo que es el 12 Pro Max. Tenemos circuitos para lo que es... este es otro, este es otro circuito. Este y este son iguales, ¿ok? Este y este son los mismos, ¿ok? Ahora, y también tenemos el nuevo también que es para lo que es la serie 13, ¿ok? Toda la serie 13 pues también trae para este, ¿ok? Entonces, ahora solo tenemos que nosotros pues comprar lo que son circuitos. Simplemente compramos circuitos, no importa básicamente qué modelo sea, solo necesitamos circuitos. Entonces, yo voy a estar dejando los links de todo lo que ocupe para esta reparación. Entonces, eso había dicho en el video que estaba grabando anteriormente, pero no grabamos audio. Aquí está Marvin, él es testigo. Entonces, vamos a pasar acá. Yo ya saqué el Dot Proyector de acá, ¿ok? Yo ya lo saqué de acá, vean. Se lastimó, no sé que lastimó un poquito aquí el glue. Pero nada del otro mundo, ¿verdad? Luego vamos a ver si lo podemos aquí alinear con el ojo, ¿ok? Entonces, aquí está, ¿verdad? Ahora, ahora bien, yo aquí tengo ya, vamos a ver si le hacemos un poquito a este, ahí está, perfecto. Yo ya tengo acá el Dot Proyector. Este es un Dot Proyector pues igual a todos los que ya conocemos, ¿verdad? Es el típico Dot Proyector. Entonces, básicamente, la reparación antes consistía en quitamos ese transistor y lo que hacíamos es pasábamos ese Dot Proyector a un flexor nuevo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo ya copié la información. Estoy utilizando lo que es esta programadora ahorita. Esta, ¿verdad? La JU-SID-1BS. Yo ya copié la información y la tengo en la computadora porque no me acordaba que yo no le tengo batería a este. Así que, miren, gracias a Dios lo guardé en la computadora. Si no, ahorita estuviera ahogándome. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo que vamos... Yo ya copié la información. Entonces, paso uno, ustedes vienen y copian la información. Normal, ponen el circuito y le dan leer. Lo pueden hacer en la computadora y guardar la información. Ya lo tenemos. Paso dos, lo que vamos a estar haciendo ahorita es quitando algunos circuitos. ¿Qué circuitos vamos a quitar? Vamos a quitar Edgarito y vamos a quitar todo esto. ¿Bien? Vamos a quitar este, este y este. ¿Verdad? Vamos a quitar estos. Este dot proyector está quemado. Entonces, vamos a ver acá si lo podemos quitar. Ahora, aquí tenemos un riesgo que debemos de tomar en cuenta. ¿De qué riesgo les estoy hablando es? Acuérdense que vamos a estar calentando el flexor, ¿ok? El flexor original. Entonces, eso debemos de tener mucho cuidado a la hora de quitar esos circuitos. Es porque si calentamos de más podemos dañar todo ahí y todo se va pa'l carajo. Pa'l carajo. No tengo otro holder extraño. Creo que este de acá le puede hacer... Ay, este es el que me gusta a mí, miren. ¿Por qué? Porque, miren, yo lo coloco ahí. Y esto queda como por abajo. No sé si ya... ¿Ven? Vea. Ahí, miren. Ahora disipa un poquito más de calor, pero con un poquito de paciencia lo vamos a lograr. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué circuitos son los que debemos de quitar? ¿O qué componentes vamos a quitar? Este, este y este. ¿Ok? Estos tres se me van de aquí. Yo soy un poco impaciente, pero hoy quiero tener paciencia en mi vida. Porque no quiero arruinar el flexor. Porque si arruinó el flexor, ahí me meto otro problema. Entonces vamos a tratar de hacerlo con paciencia. ¿Por qué dicen que paciencia... ¿Te sabes algún dicho de paciencia, Marvin? ¿Cuál? Paciencia, la madre de la ciencia. Sí. Aquí está Marvin, por cierto. Déjenle sus saludos a Marvin. Díganle si les gusta la música que pone o no. O quieren que cambie de música. Ahí va a estar Marvin leyendo sus comentarios y colocándolos en el próximo video. Díganle, Marvin quiere una cumbia bien perrona. Y Marvin va a poner ese comentario y se los va a poner en el otro video que vamos a subir. ¿Ok? Ahora, ¿con qué sí tengan cuidado con estos alambritos, oye? Yo soy impaciente. Yo ya le hubiera metido 300 aquí, pero pues... No quiero dañar el flexor. El problema con esto, que si no lo hacemos bien, entonces empezamos como a desoldarlo. De acá, ¿ven? Se empieza como a desoldar si lo jalamos mucho. Y una vez desoldado, vieron qué dolor de cabeza es eso. Entonces, eso es lo que estoy tratando de cuidar acá. Por cierto, si son de Guatemala, ya saben que pueden enviar sus equipos para reparación. Bueno, entonces aquí vamos a ponerles una musiquita y déjenme quitar esto con mucha paciencia. Estoy utilizando 260. Aunque ya le quisiera meter 390 esto, ¿eh? Entonces, vean, pues acá yo ya quité los circuitos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿vean? Si se dan cuenta, ahí salió una pelotita de estaño. Entonces, eso es lo que no queremos. Arruinar este flexor. Porque si lo arruinamos, como les digo ya, pues... Yo les soy muy honesto. Les voy a ser muy honesto. Yo sigo prefiriendo la reparación con cable. La verdad, es más fácil. La verdad, desde mi punto de vista... Desde mi punto de vista, la reparación con cable como que es más fácil. Porque, pues, no importa si dañamos el flex. No importa si dañamos mamavir. Mientras que acá, imagínense, todavía tengo que soldar un circuito. Yo, en lo personal, prefiero el flexor. Estoy haciendo este video porque para que lo aprendamos. Pero no sé, déjenme en sus comentarios también. ¿Cuál es la forma favorita de hacerlo para los que lo han hecho ya? Pero, Edgarito, prefiere el flexor. Voy a traer una servilleta y voy a limpiar mi cautín. Por cierto, estoy probando el cautín de JC. Pero, vean, ya lo doblé porque está todo doblado. Parece como que si fuera mi nariz. Vamos a ver si queda esto, muchachos. Muchachos. Vamos a aplicar un poquito de flux. Y vamos a traer masha. Masha para soldar. Vamos a ver si queda esto. Tengan nada más cuidado con los alambritos esos de oro. No sé, la verdad que han dicho que son de oro. Pero yo la verdad no sé. Pero tengan nada más cuidado con no dañar eso. Porque nadie se quiere meter a hacer esos puentes. De hecho, se pueden puentear, ¿eh? Pero no creo que haya un valiente que quiera hacerlo. Yo no lo hago. Bueno, ya lo he hecho. O sea, lo que voy es no me gusta hacerlo. Y como yo soy un quejón. De hecho, muchos me han criticado porque soy quejón. Soy quejón, Marvin. ¿Por qué te reís? El Marvin se ríe, no me da una respuesta. El Marvin. Lo que hice fue cambiar aleación. Y ahorita estoy tratando de limpiar eso que queda ahí bien bonito, ¿ok? Y ahorita estoy tratando de limpiar eso que queda ahí bien. Esto, tómense su tiempo para limpiar bien bien la resina que está acá. Todo esto, miren. En especial de las orillas, ¿o en? Porque los chinos... Ya va Marvin. Marvin defiende a los chinos. Pero los chinos... No sé por qué hicieron el circuito del tamaño de esto. O sea, no hay... No hay mucho espacio para que se pueda mover. O sea... Y como yo soy quejón... Me quejo. Y digo... No está tan fácil que era. Voy a traer un bisturí nuevo. Bien limpiecito, ¿eh? Miren. Asegúrense de que quede bien limpiecito. De hecho, esto yo todavía lo puedo rescatar, ¿o en? O sea, si esto no me funciona... Yo este dot projector está bueno. Simplemente me lo llevo para... Me lo llevo para un flexor. O sea que yo la información ya la tengo. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es soldar el circuito que trae el flexor al dot projector. Eso es lo que estamos haciendo. Literal. Ok. Entonces vamos a traer... Ay, disculpen que falta una camarita aquí como para que vean más la onda aquí y más de cerca. Pero pues estamos pobres ahorita. No tenemos cámaras. Vamos a traer un circuito para que lo vean. Ok. Ahí está. Entonces, vean esto. Vamos a pasar al microscopio. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Feo el circuito, por cierto. Ahí está. Entonces, de preferencia... Hagámosle revaling, ¿o en? De preferencia. Ahí vean de que lleva un puntito. Entonces el puntito... Esto básicamente va así. Esto va así, miren. Así. Exactamente así como lo puse. Así va. Ok. Entonces le voy a hacer revaling. Le voy a colocar 138. Vamos a ver si algún stencil le tiene que hacer. Algún stencil creo que tengo universal. Por cierto, si no han comprado sus stencils marca WUSIP, entren a WUSIP.com. De repente ya están disponibles. Y también si usted es un distribuidor que quiere vender la marca WUSIP, recuerde que nos puede escribir a info... No. Sales arroba... Sales arroba WUSIP.com. Y llevar WUSIP a sus países. Estamos pues tratando ahí de que... De que estemos en todo el mundo. Casi le queda este, miren. Casi le queda este. De hecho, lo voy a hacer la mitad ahí. Ay, no voy a tener una espátula. Lo vamos a hacer con este. Aquí lo tengo. Ahora como me tengo que estar moviendo de mi laboratorio al taller. Entonces te cargo una bolsita de herramientas. Que ahí cargo todo. Ok, entonces la idea es hacerle revaling. Entonces pues le vamos a hacer un revaling rapidito. Miren esto. Miren que preciosura. Pfff. 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 Ok. Ahora. Como jodidos voy a hacer los otros dos. Yo si... Por veces yo hago unas cosas que... Por Dios que yo me pregunto. Qué onda Edgar, miren. O sea, yo... Hay veces hago unas cosas, Marvin. Que... Que yo solito me pregunto y digo... ¿Qué estoy pensando? ¿Ah? ¿Qué será, miren? Yo digo... Uy, chica. Voy a ponerle ahora. Vamos a sacar esto, mira. Mira. Y ahora lo vamos a hacer. Esfera por esfera, mira. Esta es una. Y por ahí anda otra. Mira lo que tengo que hacer. Vamos a venir y voy a poner esta pelotita ahí, mira. Ahí. Y ahí la voy a subir. Estoy haciéndole revaling a este circuito. Para que se solde mucho más fácil. Pero. Esta, mira. Pero no. No, no me va a servir así. No, lo vamos a volver a hacer, compañeros. Hay que hacerle a todo de una vez. Hay que hacerle a todo de una vez. Ok. Luego de mil intentos lo hemos logrado. Ahí está el revaling. Y ahí está el circuito, ¿verdad? No lo iba a limpiar, pero lo voy a limpiar porque tiene demasiado flux. Y como es un espacio tan pequeño, que créanme que cualquier, si tiene mucho flux, se va a mover demasiado. Y pues, me sirve también para tomarle una foto para que me sigan en redes sociales. Ahí está, miren. Qué bonito. Ok. Listo. Entonces, voy a traer el cable. Y la idea es que quede bien montado. Aquí está el cable. Vean. Está bastante plano. Y la idea es, pues, que quede esto bien montado. ¿Verdad? Ahora, vamos a ponerle aquí algo para detenerlo, para que no se mueva el cable. Y vamos a tomarle una foto a este circuitito. Y ahora lo vamos a pegar. Con bien poquito flux. No vamos a ocupar mucho flux porque se hace una piscina ahí adentro. Bien poquito flux. Vean que poquito ocupé. Aunque todavía siento que es mucho, pero... Ahí está. ¿Verdad? No sé si alcanzan a ver. Ok. Ahí está. Ahora vamos a traer nuestro circuito. Nuestro circuito va así, miren. Precioso, ¿eh? Y tenemos una ventaja. Porque como estoy utilizando soldadura 138, lo podemos soldar con unos 200. Y yo le voy a bajar el aire a unos 20. Para que no se mueva mucho. Y voy a empezar a soldar. Y voy a empezar a soldar. Vean, ahí se movió. Aunque se movió muy feo. Según ahí, ya quedó. Según. Bastante fácil soldarlo. Ahora. Vamos a... Traer esto de acá. Pero la idea es de que si monto esto acá. Reconozca una. Ahí reconoció. Y si le doy test, que los encienda todos. Ahí está. Perfecto. Entonces ve. Si le doy test. Ok. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, prácticamente pues acá ya está. Se pudiera decir. No. Tan tonto yo. No está el trabajo hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora pues debemos de copiar la información. Yo la información la tengo en la computadora. Entonces, vamos a pasar. Vamos a abrir aquí el programa JCRepair. Y acá le voy a dar conectar. Y si se dan cuenta, acá le di detectar. Y miren. Todas están bien. Y le voy a dar escribir. From PC. Entonces ahora le voy a cargar acá la información. Ahí está escribiendo. Vean. Y dice que ya fue completada la escritura. Ok. Entonces miren pues. Ahora. Que ya lo tenemos. Vamos a pasar para acá. Para acá. Para acá. Ya. Ni sé de dónde voltear. A ver. De Marvin. Me complicó ahora la vida. No me acuerdo si es este. Pero todo apunta que sí. Entonces lo que voy a hacer es. Nos hace falta ahí una camarita. Pero ya se las voy a colocar. Lo que voy a colocar. Pero vamos a colocar esto así por el Aigre. Vamos a colocar esto así por encimita. Solo para ver si no me tiro error. Solo para ver si no me tiro error. Solo eso quiero ver. Que no me tiro error. Que no me tire que la cámara True Deep o algo así. O sea. Si es esto. Si es esto pudiera hasta abrir la aplicación de Face ID. Y probar a ver si funciona. Entonces si no he quemado el teléfono. Ahí está. Entonces la contraseña me dijeron que era 9. No del 1 al 6. Ok. Ahí está. Entonces vean. Pues qué es lo que quiero hacer con esto. Me voy a acercar acá. Si me acerco acá. Vean. Pues si yo me voy a Face ID. Me voy acá a Face ID. Vean. No aparece ningún error. Y si le doy definir una apariencia adicional. Empieza a funcionar. Vean. Empieza a funcionar. Pero pues como no lo tengo. Como no lo tengo básicamente bien alineado ni nada. Entonces no va a funcionar nada. Pero qué estoy diciendo con esto. Es que. Todo el proceso de reconocimiento del circuito. Todo ya está. Ahora viene lo más difícil. Que lo más difícil sería. Que sería lo más difícil. Alinearlo. Ese es el dolor de cabeza de todo técnico hoy en día. Antes hace 7 años era el Face ID. Era perdón. Era el Touch ID. Hoy nos quebramos la cabeza porque esto quede bien alineado. Entonces vamos a pasar acá. Y lo que voy a hacer es introducir esto. Vean qué lindo. Ah, pero falta una foto. Por si queda. Aunque saben que cuando tomo fotos no queda nada. Ok. Entonces acá. Lo vamos a tratar de colocar. Algunos me dijeron que no le gustaba el circuito de JC. Porque como que queda un poquito más grande. Y al parecer sí. Miren. Un poquito más grande es. Bueno. Ya hicimos lo más. Y ahora por qué no pasa. Ah, porque fíjense que todavía tiene pegamento ahí atrás. Esto no lo debemos de hacer hoy. No lo hagan en casa. Porque vean. Ahí creo que ya dañé algo. Creo que estoy dañando el prisma. Y si dañan el prisma. Adiós. Olvídense. Entonces lo que quiero hacer ahorita es quitar. Este pegamento. Así de. Cuidado. Rompen el flexor también. Ay, miren. Yo pues. Ya estoy. Sí. A mí ya me habían dicho que. Estaban un poquito más grandes. Pero pues yo no les creí. Y sí. Voy a tratar de abrir acá un poquitito. Y vamos a tratar de colocar esto nuevamente. Ahí está. Ahí entró. O sea. Ahí está. Perfecto. Ok. Bueno. Me voy a tomar mi tiempito ahorita para alinearlo. Y ya estoy con ustedes. La alineación la vamos a hacer. Al ojo del Cristo. Le llaman esto. Y ya está. Y ya está. Todo, ¿verdad? Todo está al 100 cracks. Todo. Así que, tiene que funcionar. Ojalá, porque no lo quiero quitar. Si no funciona, ¿cuál es la solución? Vólvelo a centrar. Edgar, yo he escuchado esta. Ustedes también la han escuchado. Edgar solo registra, pero no desbloquea el teléfono. Pura alineación, bueno. Pura, pura alineación. Bueno, ahí estamos, al 100. Ahora vamos a pasar acá. Y lo voy a encender. Vamos a pasar por acá. Ok, la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos aquí. Face ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a restablecer Face ID. Configurar nuevo Face ID. Empezar. Uy, miren muchachos. Uy, miren, 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 miren. Ay, miren, 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 miren. Miren muchachos. Se configuró nuevo Face ID. Desbloqueada. Celular. Ay, no desbloqueó la cara, miren. Este es el típico problema de un celular mal alineado, miren. Vean. Vean de que sí configura la cara. Sí la configura. No sé si alcanzan a ver acá, pero vamos a ver acá. Miren, ahí está configurando la cara. Pero no la va a desbloquear. Vean, no lo desbloquea. Esto es un Face ID mal alineado. Lastimosamente. Y digo lastimosamente porque no creo que me den ganas de estar peleando con este ahorita. Yo quisiera dejar el video ahí. Pero qué tal si de repente cierro todo el teléfono y lo intento hacer así. Vamos a cerrar el teléfono. No, no creo. Es pura mala alineación. Vamos aquí. Face ID. Y restablecer Face ID. Face ID. Empezar. Vean. Ahí está configurando, miren. Me voy a levantar. Para que lo puedan ver. Ok, miren. Ahí está. Entonces, vean. Sí desbloquea. Configurar más tarde. Se configuró Face ID. Según esto. Listo. Y... Tus. Tus. No pasa nada, miren. Vean. Bueno, Edgar, ¿y entonces qué vas a hacer? Bueno, vamos a intentar un poquito más. Lo voy a intentar hacer una vez más. Pero este es un dolor de cabeza. Este dolor de cabeza lo tenemos muchos técnicos y es simplemente mala alineación. Por mucho que digan que sí, que no. Miren. Hoy no lo quiere ni reconocer. Y yo creo que es por este pinche. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí. No, no creo, pero... Vean eso. Sí, miren. Nada. Nada. De nada. Vean. Y bueno. Luego de estar batallando ya lo quité dos veces y simplemente no desbloquea lo que es la cara. ¿Ok? Y voy a subir el video así porque este es un problema que tenemos todos los técnicos alrededor del mundo. Yo conozco a cracks que son así, pero cracks, cracks para Face ID. Y tienen este problema. Ahora, yo necesito bajar lo que es una aplicación, solo que vamos a esperar que el cliente nos conteste y luego pues de repente subo alguna actualización de esto. Yo necesito bajar esta aplicación que se llama FN Scan. Entonces vean de que con esta nosotros podemos alinear perfectamente lo que es la cámara infrarroja y el dot projector porque me está viendo directo a mí. Entonces con esta aplicación lo que nos permite es, acordémonos, que este problema de que registra pero no desbloquea es alineación 99.9%. Es mal alineado. Entonces también yo les voy a estar dejando un blog acá que hice donde hablé sobre esta falla. Yo estoy esperando a que me manden la contraseña de Lyclo para poder descargar eso. Entonces empezamos a jugar con la laminita. Empezamos a moverla hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Pero es un dolor de cabeza. Todos hemos enfrentado esta falla. Muchos, muchos colegas que hacen Face ID lo enfrentan. Y una recomendación que yo les doy es, utilicen el alineador MANT. El alineador MANT, voy a ver si pongo una foto por acá. Ese es uno de mis favoritos. No creo que tenga uno por aquí ahorita. Lo tengo ahí abajo. Pero con ese alineador, pues no hay pierde. Ese alineador es bastante efectivo. Yo la verdad es uno de los alineadores que más me gusta. Así que cracks, una reparación. Bueno, media reparación. Lo lamento mucho que les haya quedado mal que esté 100% funcional. Voy a esperar la contraseña y vamos a descargarla. Y si me llegan a dar esto, pues hacemos una actualización de este video. De lo contrario, pues aquí quedamos con este video. Antes que se me olvide y antes de terminar este video, yo quiero decir, bueno. Y entonces Edgar, porque la finalidad de este video era, pues yo quería reparar el teléfono. Yo quería que quedara funcional totalmente y hacer la super reparación. Pero vamos a hacer la actualización. Pero al final mi punto era mostrar el nuevo sistema de lo que es este tipo de reparaciones con el flexor. Ya no tener el flexor, sino que ahora tener lo que es el circuito y ya no ocupar los flexores. Ahora, yo de manera personal y de criterio personal sigo prefiriendo los flexores por una simple razón. Lo que sucede es que soldar ese circuito ahí tiene mucho más delicadeza. Si ustedes no tienen bien calibrada su estación o no controlan bien sus temperaturas, van a terminar dañando lo que es el flexor original. Y al final van a tener que hacer la reparación de antes si lo dañan. Número dos, pueden desoldar el dot projector y eso es otra cosa que se va a complicar. Número tres, hay más riesgo de dañar los LED. Y número cuatro, si se dan cuenta, esos circuitos están un poquito altos. Lo que hace que cuando, que yo creo que ese va a ser el problema que tengo, que cuando ingresa lo que es el dot projector empieza a raspar lo que es el prisma. Entonces, de repente ahí pueden venir más problemas. Entonces, de manera personal y de opinión personal, yo sigo prefiriendo lo que son los flexores. Me parece bien la idea por el tema costo-beneficio, pero en cuestión de practicidad y de facilidad para repararlo, yo quito este flexor aunque se achicharre el flexor y lo paso a un flexor de JC, así bien limpiecito, con rebaling y todo. Y es como más práctico, siento yo. Pero quiero escuchar sus comentarios, déjenme en los comentarios qué les parece. ¿Son Team Flexor o Team Circuito? Así que vamos a seguir probando este método, yo tengo como unos 20 circuitos ahí, lo vamos a seguir probando para encontrarle esa maña y de repente cambiar de opinión. Así que cracks, nada, cuídense mucho, gracias por ver este video y la verdad no olviden compartir, dejar su like y nos vemos en un próximo video. Bye.